Bienvenidos a su canal, soy Fátima Ramírez, gracias por acompañarnos. Si les gusta la información no duden en suscribirse al canal. Vamos con la nota del día. Como si no fuera poco las problemáticas que tiene México, la desinformación que se viene por la discusión de la reforma eléctrica, el Tribunal Electoral acaba de señalar que sigan las pesquisas, las investigaciones en contra de Pío Obrador, ensalzando el discurso de la oposición, dándole la razón a Loret de Mola como una consecuencia al presidente Obrador. Pues ahora la pelona de Jalisco, Enrique Alfaro, señala una consulta popular al pacto fiscal. No quieren la consulta, no quieren la revocación, pero para esto sí son buenos. Arrancamos con esta información porque de entrada no se puede hacer una consulta popular del tema pacto fiscal porque la Constitución no lo permite. Pero eso al gobernador de Jalisco no le importa, le importa presionar al presidente Obrador. ¿Qué estará tramando? ¿Cuáles serán los enjuagues? Arrancamos con esta información. Se les fue el pacto fiscal, se les fue ya su alianza federalista. Todos los gobernadores o van a seguir investigados o ya van de salida. ¿Qué señala? Entre el 20 de noviembre y el 12 de diciembre los ciudadanos del estado podrán participar en la consulta para saber si está de acuerdo o no en la manera como la federación distribuye los recursos a los estados. Un gobernador que no transparenta la información, que no le dice la verdad a sus gobernados y quieren hacer una consulta popular. Evidentemente es para presionar al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero vean nada más. Sale a señalar que no es en contra, que no quiere pelearse con Andrés Manuel, pero recordemos lo que hacía con la alianza federalista. Gobernadores de nueve estados instituyen la promulgación de un nuevo pacto fiscal para que México no vuelva a ser la voluntad de un solo hombre. El 14 de junio del 2020 nos reunimos en este lugar que da la pauta del México independiente. Nos inspira el ejemplo de Hidalgo. Ahí lo tienen. Para empezar el pacto fiscal lo agarraron como bandera para desinformar, para golpear estrategia política y luego al rato le lloraban, le rogaban apoyo a la cuarta transformación. Javier Corral salió con la deuda más grande, incluso que es eso de Ardovarte, Michoacán, en el mismo sentido. No les alcanza el dinero porque no hacen la austeridad republicana, lo que es hacerle al mamador, tanto por su idea de salirse del pacto fiscal como para andar con cubrebocas. Yo estoy a favor de que se revise el pacto fiscal, pero que si no hay voluntad de la federación, pues ya estuvo bueno del maltrato que se nos da a los estados que estamos produciendo, que estamos generando riqueza, empleos, trabajo y oportunidades para la gente. Entonces, pues entiendo la postura de Nuevo León y en todo caso lo que haría sería... Pues ahí lo tienen. Volvemos con este teatrito. El gobernador de Jalisco convoca para consulta popular sobre el pacto fiscal. ¿Qué creen que le están señalando? Que de una vez que va a hacer su consulta popular, que haga la revocación de mandato y que se deje de tonterías, porque no aplica la austeridad republicana, anda malgastando el dinero de los jaliscienses con la inseguridad al topo incluso. Andame drentando a los medios de información. Vamos a escuchar. Vamos a hacer una presentación, pues, que nos permite explicar con claridad de qué estamos hablando cuando ponemos sobre la mesa la necesidad de discutir y de renegociar el pacto fiscal entre nuestro Estado y la Federación. Y nos parece fundamental hacer de este ejercicio un espacio también de reflexión sobre lo que está en juego y sobre todo marcar un punto de partida de lo que será un trabajo de información que se tiene que desarrollar a profundidad en el que cada uno de nosotros tendrá que asumir su responsabilidad para que los ciudadanos de Jalisco entiendan lo que está en juego, entiendan la importancia de participar. Ahí lo tienen para empezar, ¿no? Él congrega a toda la politicada que tiene él de Movimiento Ciudadano en el Teatro de Goyado, uno de los teatros más carísimos de nuestro bonito Guadalajara, ¿no? Ellos los convoca a señalarle que tienen que difundir lo que es el pacto fiscal. Cuando la norma señala que las consultas populares no pueden ser difundidas por los funcionarios del gobierno. Cosa que al presidente Andrés Manuel lo sancionaban por el tema. No teníamos el Tribunal Electoral cada rato queriéndolo sancionar. Hoy en Jalisco cerramos filas para iniciar un nuevo capítulo en la historia. Aquí, desde la cuna del federalismo, decidimos romper con la inercia de un centralismo injusto y sin vigencia destinado al fracaso. Somos el tercer PIB per cápita más grande de México, pero los penúltimos con menor recursos con persona de presupuesto nacional. Con el actuar del pacto fiscal, estados como el nuestro, que movemos la economía de este país, somos de los más castigados y no es justo. Por eso, frente a los alcaldes, los tres poderes políticos, el sector empresarial, la academia, sindicatos, pueblos originarios, partidos políticos, expresiones religiosas y miles de jaliscienses, iniciamos una rota seria y contundente para exigir un tratado justo. O sea, toda la corrupta, toda la cúpula corrupta. Siempre los sindicatos, según ellos los pueblos originarios, los partidos políticos, hablan de Movimiento Ciudadano y del PAN que van en alianza en Jalisco. Imagínense nada más lo que se viene para este estado. ¿Qué dijo Mario Delgado? También señalar, bueno, entonces retamos al gobernador a que haga la revocación de mandato, no haga su consulta popular, que incluso esa constitucional no lo permite. Todos los temas de fiscalización, los temas del recurso, de cómo se distribuye el recurso en la República, no están sometidos a consulta popular. Me están informando del evento que tuvo ayer el gobernador del estado en el teatro de Goyado, que es un recinto histórico, y la propuesta que él hace de hacer una consulta sobre el pacto fiscal. Pues yo creo que nosotros lo apoyaríamos como morena, pero también pediríamos que en esa fecha se haga un ejercicio aquí democrático de revocación de mandato del gobernador para ver si la gente está de acuerdo. Entonces, si vamos a un ejercicio de democracia participativa, hagámoslo de manera plena y sin simulaciones. Pues ahí lo tiene en familia, pura habladuría de Enrique Alfaro. Pero a fin de cuentas, la gente ni va a salir al pacto fiscal, no tiene la suficiente cobertura. La gente en algunos municipios está harta de movimiento ciudadano. Ya basta de tanto desgobierno en Jalisco, dice la diputada Laura Imelda. ...segura del grupo parlamentario de Gobernador. Gracias, presidenta. Pues a propósito de discusiones legales utilizadas a modo de Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro asegura ser el único político mexicano que se ha sometido a dos ejercicios de gratificación de mandato. Así que no está listo para repetir esta evaluación cuando la gente quiere. No gobernador de Faro, no solo debe ser cuando la gente lo quiera, que lo quiere. Es cuando la historia se lo demande. Por ello, le invito a que ejerza el derecho que le conviene al artículo 11 de la Constitución Política de Jalisco. Así como lo hizo siendo alcalde de Trabajo Bulto de Zúñiga y Guadalajara. Si presumen haber impulsado herramientas como la gratificación de mandato y ser el único político mexicano en haberse sometido dos veces a esta figura constitucional, en su momento ejerza su derecho ahora que es figura de aplicación estatal. Tome la iniciativa sin enredo. Los invito a hacerle frente a la inconformidad generalizada que provoca en las acciones de su desgobierno. Hacerle frente al descontento de las y dos ciudadanos generados. Contra falta del compromiso, cual incumplimiento de las promesas de campaña, así como contra la represión de sus críticos de la administración. Concluyo, no use la ley a su conveniencia. Demuestre sus críticos democráticos y compromisos con las y dos calificioses de rendir cuentas. Lo exhorta al gobernador Alfaro a hacer valer su palabra, a legitimar su administración y no tenerle miedo al pueblo de Jalisco. Sométase a un proceso de la gratificación del mandato. Es cuanto, gracias. Pues ahí lo tiene en familia el argüendazo que la pelona está armando en Jalisco. ¿Qué decía el presidente Obrador? Es que ya se había discutido, ya habían hecho este teatro. Responde el presidente a gobernadores como el boqui flojo Enrique Alfaro de Jalisco, quienes amenazan con romper el pacto fiscal. Hay debate, pero eso es consustancial a la democracia. No podemos pensar todos de la misma manera. Lo que sí les puedo comentar es que se les han entregado todos los recursos hasta por adelantar. En el caso de los recursos de salud, se les entregó hasta junio. O sea, para que no se vaya a decir que no tienen los fondos. ¿Están pidiendo recursos extraordinarios para estados y municipios? ¿Es decir, piden? ¿Van a venir más? Claro, porque todo lo que se está logrando, por ejemplo, este acuerdo que firmamos. Pues ahí lo tienen familia. El tema es que no les alcanza el dinero según ellos. Mejor porque ya que quieren la participación ciudadano, ¿por qué no transparentan? ¿Por qué no hacen foros donde la ciudadanía les pregunte? ¿Qué le están haciendo el dinero? Ah, no, al contrario. Andan amigrantando a los medios de información que señalan la inseguridad que se vive en sus estados y el despilfarro del dinero. Si les gustó la información, familia, ya lo saben, suscríbanse al canal. Soy Fátima Ramírez y nos vemos hasta la próxima.